¡Suscríbete al canal! 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 o anécdota? Los dos. Yo quiero todo porque yo soy muy, muy vieja, nueva o que van a pasar? La más loca que tú tuviste. Y que va a pasar también, claro, yo quiero exclusividad también. Bueno, vamos a empezar con lo que va a pasar. Bueno, pues lo que va a pasar próximamente va a ser que se van a encontrar dos artistas en mi casa de moda que no se hablan y esto va a ser una bronca que esto no lo va a pasar. No puedo decirte nombres, puedo decirte iniciales. Ah, cuenta, cuenta, cuenta. Puede ser una CH con un... No sé quién es. Puede ser una CH con una V, con una B, con una Terno, sí. No sabemos, no entendemos, pero quien te entiende sabe. Cuéntame entonces algo que ya pasó, algo ya viejo. Bueno, realmente te puedo contar una anécdota muy triste, muy triste. Cuando se separaron Babylora y sus restos, pues una vez se encontraron aquí todos, el grupo aquí, ya separado y aquello fue... Los bomberos, aquello fue... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me estás diciendo todo? Bueno, pues aquello, pues... De pronto ellos estaban separados ya. Hace tres meses que había una separación, se van muy mal, se pedían la cabeza a cada uno. Y un día se encuentran todos aquí, a la misma hora, para vestirse, para una presentación, pues diferentes grupos, pues ya están separados y hubo que llamar a los bomberos aquí. Se calentó, se calentó. Se calentó, eso, subió la vapor. Demasiado, eh. Bueno, ahora vamos para los chismes, está bueno ya. Vamos para los chismes, cuéntame algo ahí que quiero saber. Pues esto, estoy escuchando. Bueno, te contaré que la mitad de los artistas de este país, no me incluyo yo, estamos hablando de artistas de género musical, no se cuidan los pies, tienen muchos, tienen mucha peste a patas. ¡Ay, ay, 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 pobrecito! No quiero hablar de nombres, aquí sí... No, 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 no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Pero no se cuidan la higiene, no se cuidan la imagen, tenemos que estar todo el tiempo ahí arriba de ellos, arriba de ellos, arriba de ellos. Pero bueno, esto es Cuba, esto es un país. Si yo digo que en Cuba, si no hay peste a grajos, si no hay peste a patas, si no hay olor a otras cosas, pues digo que no es Cuba, porque verdaderamente hace mucho calor, combinado con mucho otro calor y siempre hay calor. Por favor, compañero, limpianse los pies, está bueno ya, está bueno ya que Iván y todo su equipo sufren por culpa de ustedes, está bueno ya, eh. Y dime ahora, artista por artista, ¿cómo es trabajar con don William? Bueno, pues el Magnifico trabajar es muy bonito porque es de los artistas que llegan aquí y a pesar de lo que saben, pues siempre te piden, por favor, vísteme hoy, que tengo trabajo en tal lugar. A diferencia de otros artistas que ya piensan que saben verdaderamente vestirse, pues llegan aquí, cogen la ropa, y entonces después tú los ves en la televisión, en un video, en uno de estos, no los ves más vestidos, pero siempre criticas algo que ellos hubieran hecho mal en un momento que no tenían que haberlo hecho. ¿Por qué tú piensas que el príncipe ahora mismo es una de las referencias en el medio del reggaetú de la MOA? Bueno, verdaderamente José Manuel, el príncipe, es una persona que es como una esponjita, él aprende muy rápido, él con tres, cuatro, cinco veces de venir aquí a vestirse, pues él aprendió muy rápido. Y verdaderamente es uno de los artistas que no le tengo crítica a pesar de, a pesar de que, bueno, verdaderamente hay modas que van con cada persona y hay otro tipo de moda que no van con cada persona. José Manuel, a mí me parece que es uno de los artistas que mejor se viste, ya aún sin platicarme de su criterio, ya él es un artista que se viste solo, no lo hace mal, al contrario, lo hace muy bien. No creo tampoco que haya tenido que venir a la casa de la MOA para aprender, o sea, yo creo que realmente... ¿Él vino a ir a con algo? Él viene con algo dentro, él es un artista como yo, que verdaderamente sabe vestirse en cada momento, siempre aprendió algo conmigo, pero fue insignificante. Él lleva incorporado, su persona, él lleva incorporado un buen gusto, él lo lleva, él lo lleva incorporado, a diferencia de otros artistas que tienen un gusto menor, no se puede llamar mal, pero José Manuel el Príncipe siempre ha tenido incorporado un gusto personal, que es, gracias a Dios, lo que se usa hoy en día, o sea, que su gusto es el que se usa, porque hay otros artistas que tienen un gusto que se usa, que se usó anteriormente, otros años atrás, y no lo puedes llamar de mal gusto, o sea, si lo puedes llamar una persona que tiene el gusto atrasado, no mal gusto, pero no pasa nada. Bueno, vamos a llamarlo como tú quieras, al final sale lo mismo. ¿Y tú trabajaste con Jockey? Tuve la oportunidad de trabajar con Jockey dos ocasiones solamente, porque particularmente él empezó a viajar, y entonces no nos llevábamos bien en gusto, sobre lo que era gusto, él quería una cosa, yo no podía complacerlo en esas cosas que quería, verdaderamente Jockey quería, me pedía marca Gucci, me pedía marca Unmoney, me pedía marca Dolce Habana, me pedía marca, pero no, pero verdaderamente en aquel momento él no tenía el presupuesto para pagarla, y entonces en la casa del amor no se venden copias, se venden cosas originales, entonces no nos poníamos de acuerdo en cuanto a precio, marca, y entonces no podía, no podemos vender copias aquí, en una casa que se distingue a las otras casas, porque verdaderamente la gente dice, vamos a vestirnos acá se van, pero qué caro, entonces, bueno, defínete, o eres caro en tu vida, o eres muy barato, y te van a mirar como muy barato, si eres bien caro, te puedo poner ejemplo, como el príncipe, pues llegarás a ser una gloria, llegarás a ser alguien, no solo en tu música, porque José Manuel el Príncipe ha logrado hacer dos etapas en su vida, ha logrado hacer muy buenos discos, y ha logrado hacer muy buena imagen, entonces ahora yo te pregunto, ¿estás pegado por los discos, o estás pegado por la muy buena imagen? Trata de hacerlo tú, y entonces después te contestaré, si te llamas príncipe, o te llamas principito. Eso fue una respuesta verdadera, y terminamos, ¿cómo es trabajar con Chacal? Bueno, realmente con Chanchi se trabaja muy bien, es un artista que no exige tanto, que a mí fuera por el contrario, a mí me gustan más las exigencias, para yo poder después exigir, pero es una muy bella persona, tiene muy buenos sentimientos, lo que tú le pongas, pues él se siente complacido, se siente bien, y confía mucho en que es lo mejor que tiene puesto. Ahora mismo yo quisiera que la imagen de ellos fuera un poquitico mejor, porque andamos... ¿En qué sentido? Porque no me gustan los artistas solamente el pullover, me gustan los artistas que se vistan muy bien, que se vistan elegantes, que se vistan... Pero bueno, es que ellos se sienten más cómodos poniéndose pullover, y pues ya lo entendí así, lo vi de esa forma, y de quererlos ayudar, pues los estoy ayudando, y quiero que sean así, finalmente que se sientan cómodos, pues a mí es muy importante. Y mira, mi última pregunta, por la gente que no tiene mucho presupuesto, ¿hay que tener mucho dinero para vestirse bien? No, realmente si vienes aquí con muy poco presupuesto, pues hacemos maravilla. Perfecto. Pues hacemos maravilla, te llevamos... Hacemos, por ejemplo, si no sé, pullover, te hacemos un pullover de 10 dólares o de 50 dólares. Bueno, saberlo. Pues sí, porque tenemos aquí las máquinas, podemos usarlo, podemos arreglarlo, podemos hacer lo que nos pida, pues no pasa nada. Aquí, todo lo que se quiera hacer con poco presupuesto, pues lo llevamos a poco presupuesto, y lo hacemos como si costara mil. Bueno, perfecto. Bueno, invitarme entonces a todo el mundo que quiere vestirse, tener consejo, a venir aquí en la casa y llevar la joda. Me queda una cosa, Famous Bitch. Famous Bitch. Ahí, ahí. No, 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 no Gracias por ver el video.